no os penséis que hacer un pollo al ajillo es freír el pollo con ajos y más ajos en el aceite y ya está para comenzar vamos a hacer una salsa de ajillo para el pollo estupenda pero antes el día anterior si puede ser preparamos el pollo lo maceramos con sal y tomillo hay que ser generoso con la sal al pollo le va muy bien también le podríamos echar limón y pimienta pero yo no lo voy a hacer me quiero centrar en el ajillo que es más que suficiente que es una salsa de ajillo pues es una mezcla de ingredientes cocinados para transferir en este caso el sabor del ajillo al pollo la cosa es que el pollo al ajillo es una receta muy popular en españa es económica pero también está muy degradada y es una pena porque es muy fácil de hacer el arte coquinario un libro del siglo 1 romano en realidad se publicó el siglo cuarto en este libro encontramos la verdadera base de todas estas recetas no eran complicados cocinando pero si se esmeraban mucho en conseguir muy buenos sabores ahora sí vamos a hacer el ajillo para cuatro personas vamos a emplear 12 dientes de ajo aproximadamente le sacamos la piel muy importante enseguida explicaré por qué en una cazuela a baja temperatura le echamos una tacita de aceite de oliva virgen y a continuación le echamos los dientes de ajo fijaros que apenas salpica el aceite está a muy baja temperatura cuando se sofríe y el aceite humea flaco favor a la salud que lo sepáis se trata de ablandar los ajos puede llevar de 5 a 8 minutos cuando vemos que toman este tono marrón citó ya los tenemos en el punto que se necesita estos ajos más tarde cuando estemos haciendo el pollo prácticamente se desharán van sin pelar para que luego se integren en la salsa se deshagan fácilmente y una vez ya hemos hecho los ajos los vamos a reservar en un recipiente aparte luego continuaremos con ellos haciendo el ajillo nos ha quedado el aceite aromatizado ajo le echamos sal y dos o tres dientes de ajo pero sin pelar subimos el fuego a fuerte y echamos el pollo dentro de la cazuela el pollo no se fríe de cualquier manera se tira la cazuela se le da unas vueltas muy rápido y se le deja tal cual queda y así sin tocarlo lo vamos a mantener durante unos cuantos minutos hasta que veamos que la carne comienza a supurar sangre fijarnos también que la carne en contacto con el aceite está hecha mientras que la cara de arriba está cruda cuando llega a este punto es cuando debemos mover la carne la carne quedará sellada por todas partes y con ese color bonito del tostado por dentro todavía está la cruda ese es el motivo de que el fuego debe estar muy alto se tuesta rápido por fuera pero en el interior todavía la tenemos un poco cruda retiramos el pollo y lo reservamos aparte por ejemplo en la bandeja donde lo habíamos adobado vamos a retomar el ajillo y vamos a hacer la salsa el ajo ha de tener absoluta presencia en el sabor pero a la vez ha de ser suave vamos a espesar un poquito el aceite añadimos una cuchara de harina el aceite ya está aromatizado con ajo y contiene también el sabor del pollo lo ligamos y es ahora cuando regresamos los dientes de ajo el fuego a media baja temperatura los ajos están blandos si los chafáramos enseguida se harían una pasta que es de lo que se trata quemando y refriendo los ajos no se consigue ningún buen sabor cuando hemos espesado el aceite y con los dientes de ajo dentro le añadimos cava un vino blanco y espumoso también le diría bien la presencia del gas produce una mezcla más homogénea en la salsa a pesar de que lo habitual es utilizar un vino no espumoso luego de mover un poquito se pierde el gas lo mismo que se evapora el alcohol lo dejamos reducir dos o tres minutos y fijaros qué cremita ajillo estamos consiguiendo regresamos el pollo a la salsa que ya tenemos a aceite aromatizado los dientes de ajo tiernos y media botellita de cava en este caso que ya he dicho que podéis poner un vino blanco que os guste y mejor que sea espumoso probamos de sal y le añadimos si le hace falta y luego un toque de tomillo como hemos marinado la carne a partir de este momento vamos a darle al pollo dos cocciones una con esta salsa unos 10 minutos continuamos con el fuego a media temperatura y pasados los 10 minutos la salsa se ha integrado más y vamos a continuar con la segunda cocción le añadimos un tazón generoso de caldo de pollo los dientes de ajo a medida que avanza la cocción se van deshaciendo se integran en el caldo se hace la salsa y el pollo se va enriqueciendo de ese sabor antes de comenzar esta segunda cocción añadimos un par de dientes de ajo cortados y perejil los encontraremos como tropezones pero que quede bien claro el auténtico sabor a ajillo lo conseguimos desde la salsa luego de mezclar el conjunto cubrimos con tapa y lo dejamos hervir durante 20 minutos mientras seguís al pollo podemos hacer unas patatas fritas las hago con tomillo y al final del vídeo con los ingredientes veréis porque en unos segundos y un buen consejo el pollo que no sea presidiario la mejor carne es del animal criado en el campo tendréis un plato más rico y más sano cualquier pregunta que tengáis me lo escribís en los comentarios yo os respondo a y más recetas en che paella y arroz en la descripción de este mismo vídeo aquí están las patatitas